Bienvenidos amigos, vamos con la Borussia Mönchengladbach, arrancamos con Sommer en el arco, el suizo, muchos suizos en la liga, en la liga, en la Bundesliga, más en Mönchengladbach y tenemos mucho ya con Caripela, así que se viene una selección de suiza, pero lamentablemente sin licencia, pero con muchas caras. Tenemos acá al amigo Lang, suizo, muy buena Face, Kramer, el alemán, una Caripela media vieja, esta de Kramer ya estaba, creo que ya estaba, si no me equivoco, Janske, lo tenemos a Janske, alemán L, Johnson, lo tenemos a Johnson al Yankee, también creo que es una cara que ya estaba, la del Yankee y Johnson. Germán, ahora a Germán, se cruzó uno ahí, con el loco López ese, ahí con el criquincho que tiene en la cabeza, ahí lo tiene Germán. De Germán, pasamos a Zaccaria, o Zaccaria, como carajo se diga, suizo también, otro suizo, de Zaccaria nos vamos a Stindl, el alemán, Stindl, de Stindl, nos vamos a Hoffman, también alemán, linda camiseta del Borussia, nos vamos al amigo, también el suizo en bolo, aparece con Face ahora en bolo, muchas caras nuevas en este FIFA 20, creo que podemos contabilizar más de 300, tranquilamente, y no sé si se viene el update, si trae lo que dicen que va a traer otras tantas más, Rafael, que ya estaba, no sé si pegó un, sí, pegó un, pegó una nueva Face me parece, ¿no? Creo que esta es una nueva Face, no estaba esta, tenía otra más vieja, creo que tenía otra, y este es un rescaneo de Rafael, no estoy seguro, ustedes en los comentarios después avísenme, y arrancamos, vamos con el otro equipo, camiseta verde, liner, que está genérico, tenemos acá al amigo Ginter, con el número 28, me gustan mucho los números Puma de esta temporada, están muy buenos, eh, Ginter, de Ginter, nos vamos al amigo Elbedi, también suizo, todos los suizos, eh, están en Magletabach, acá tenemos un genérico, que es Wendt, de Wendt, tenemos otro genérico que es Stroppel, acá vamos a repetir a Zacarías, el suizo, tenemos a Venes, un genérico, acá, tenemos a Niehaus, Niehaus, o como se diga, el alemán, acá le tenemos a Turán, genérico, y cierra el amigo Rafael, ah no, Rafael no, que Rafael, como Rafael, Plea, el francés, el franchute, Alessin, si no me equivoco, Alessin, o Alessane, Alassane, que diríamos, Alessin, Plea, me hago el franchute, me hago la marca que tiene en la frente, Alessin Plea, el franchute del Magletabach, señores, hasta acá llegamos, esto es Magletabach en FIFA 20, no se olviden de dejar su like, compartir conmigo, suscribirse al canal, vamos a estar subiendo dentro de poco, un poco de gameplay, así que estén atentos al canal para ver todo de FIFA 20, chau.